Hey que tal gente de youtube, hoy les traigo dos mods para minecraft 1.15.2 y bueno, en este caso el primer mod se llama apple skin mod y bueno, en este caso lo que trata este mod es si nos fijamos en la barrita de los muslitos en la barra de hambre, como vemos acá, tenemos acá por ejemplo que se resaltan cuatro muslitos, en este caso podemos ver también cuantos muslitos genera, regenera cada comida tenemos acá por ejemplo, nos dice que el pan regenera tres muslitos nos dice que la manzana regenera dos muslitos nos dice que el bistec nos regenera cuatro muslitos nos dice que el pollo regenera tres muslitos y bueno, el conejo tres, bueno dos y medio la zanahoria uno y medio, el pastel cuatro y la botella de miel nos genera tres bien, en este caso, como vemos aquí vamos a estar corriendo un poco y bueno, esto es el mod, vamos a correr un poco y vamos a ver cuanto nos genera cada comida vamos a, bueno, voy a hacer un corte y vamos a ver cuando nos genera cada comida para ver si estamos en lo cierto bueno, como vemos acá ya, en este caso los muslitos ya se nos están, bueno, ya se está acabando y ahora, como vemos acá, por ejemplo, el pan nos dice que nos regenera tres muslitos en este caso también nos resalta que nos regenera tres comemos, como ves, nos regenera tres vamos a comer la manzana nos dice que nos regenera dos y nos regenera dos en este caso comemos y comemos el pollo bueno, nos regenera tres, dice si comemos la zanahoria nos genera uno y medio si vamos a comer la miel que también nos regenera, en este caso, nos regenera tres y como vemos aquí ya nos genera el segundo mod que se llama Ambient Zone en este caso, este mod bueno, lo que trae, ya que estamos usando de fondo ya lo estamos escuchando de fondo bueno, trae sonidos de la naturaleza en el modo de Minecraft y bueno, por ejemplo, podemos escuchar en este caso a los pájaros si nos vamos en zona, en este caso de agua podemos escuchar la zona de las aguas y bueno, las aguas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, y estos fueron los dos mods para Minecraft 1.15. Bueno, están súper botanes. En este caso el Apple Skin que genera, bueno, te ve la barra de, en este caso de comida. Y en este caso el Ambient Sound que también, bueno, si escucha de fondo, se escucha súper bonito. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.